Recién cuando escuchaba las alocuciones, los discursos del resto de los compañeros, decía, ¿qué me queda a mí por decir? Lo han dicho también. Y en realidad antes de venir por acá y pensar en tantas otras cosas, también me puse a sentir, digo, ¿qué es lo que digo esta noche? Siento lo que me salga en ese momento, porque en realidad tiene que ver con lo que nos pasa a los justicialistas. Lo dije la vez anterior, el justicialismo tiene esto, tiene esto de que uno puede hablar con el corazón, de que es imposible no sentirse orgulloso de un líder como ha sido Juan Domingo Perón, como lo ha sido Evita, como lo ha sido Néstor Kirchner y como lo es actualmente Cristina Fernández. Eso tiene el justicialismo. Tenemos a nuestros líderes, no solamente porque ellos se hayan llamado a sí mismos líderes, dirigentes, quienes conducen, sino porque la gente se fue acercando, fue creyendo, los fue mirando y fue entendiendo que esta manera de hacer política es la manera que queremos los argentinos y que necesitamos. Y es cierto también que a veces uno puede decir, y la gente no se equivoca. No, la gente no se equivoca, nos exige más, porque solamente el justicialismo puede dar más. Y eso es lo que nos está pasando, compañeros. Nos está exigiendo más, más política social, que estemos más en contacto con la gente, que los miremos a los ojos, que convivamos con ellos en las realidades, que les tocan vivir al igual que nosotros. Estamos aprendiendo a unirnos más allá de las diferencias. Y sabemos de lo que es una construcción colectiva. Por eso la propuesta. Por eso la seguridad que tenemos. Por eso le pedimos que nos disculpen a aquellos que nos quieren votar y que nos dicen, pero es un discurso demasiado peronista. Pero saben, sin embargo, que nuestro discurso es desde el alma. Y que la ideología la tenemos. Y que defendemos este modelo nacional y popular. Y que vamos a seguir luchando por los que menos tienen. Por lograr la equidad. Es lógico, compañeros. Lo vamos a seguir haciendo. Pero voten no es igual. Porque somos la mejor opción que tienen. Y lo saben. Y gracias. Gracias por la confianza. A esos otros que no responden a nuestra ideología. Pero que nos ven sinceros. Y nos entienden. Y saben que nos miramos a los ojos y que no tenemos miedo. Porque podemos equivocarnos. Nos equivocamos, compañeros. Pero somos leales. Y esto demuestra la lealtad. Somos leales. Con el corazón. Con equivocaciones. A veces con los abruptos entre nosotros nos peleamos. Como en la buena familia. Uno se termina peleando. Pero después vuelve el momento de la reconciliación. Del abrazo. De que entendemos que hay algo que nos une. Y lo que nos une. Es el amor por esta ciudad. Por la provincia. Por el país. Por el orgullo de sentirnos rufinenses. Santafecinos. Y argentinos, compañeros. Por eso, el 27 de octubre no hay otra opción. Es solamente esta opción. Los esperamos en las urnas. Gracias. Feliz día de la lealtad a todos. Y gracias por estar. De corazón. Muchas gracias. Patricia González.